Resumen del manga 257 de Jujutsu Kaisen. O también apodado como el Sukuna Kaisen. Bueno gente hace poco salió este capítulo así que aquí les traigo el resumen, recuerden seguirme. Nos remontamos a un recuerdo del rey de los guionas o Sukuna. Este recuerdo es de antes que Sukuna se soleara a todo el verso de este manga. En este recuerdo Sukuna está hablando con esta chica sobre Chico Yuji Itadori. Y este nos dice que Yuji tiene un cuerpo especial y que este pude usar las técnicas de sangre al ser familiar de Kenyaku por si no recuerdan es que Kenyaku es la madre de Itadori. Y nos dice algo muy WTF cuando lo leí. Resulta que el padre de Yuji era la reencarnación del hermano gemelo de Sukuna. Si tal y como lo oye su hermano. Jeje de cual te andas fumando para que se te ocurra estos guiones. Resulta que antes de nacer en el vientre de la madre de Sukuna habían dos hijos los gemelos y Sukuna se devoró a su hermano antes de nacer y así quedó el solo. Por si no sabían Sukuna antes de ser el rey de las maldiciones era un humano. Pero la alma de este ser el gemelo de Suka en algún punto reencarnó y esta reencarnación fue el padre de Yuji Itadori. Entonces teóricamente Sukuna es el tío de Itadori. Tras este recuerdo volvemos a la actualidad donde el rey de los guionazos sigue siendo usado como saco de box por Itadori con su Black Flash. Itadori activa el truco de spamear el mismo ataque. Y le da como 8 Black Flash a Sukuna cada uno con la misma intensidad que el anterior. El pobre Sukuna aun que trata de defenderse sigue recibiendo los Black Flash de Yuji. Y este capítulo termina como inicio con un Black Flash hacia el saco de box de Sukuna. A conclusión del capítulo Itadori o Sukuna van a quedar negros a este paso de de tanto usar esta Black Flash y Sukuna de tanto recibirlo y que jeje se anda fumando una buena para poner esas tramas. Ya el próximo capítulo veremos como Sukuna se saca una nueva técnica del culo. Que no usaba desde la época de la edad de piedra con la que podrá neutralizar a el Black Flash. Bueno gente nos vemos la próxima ocasión con otro capítulo de este manga así que recuerden seguirme.